Feliz Navidad querida familia, mami, papi, hermano, mi bebé, hermanos, tío, primo, papito, familia López y mi amor Eric. Deseo que esta noche buena todas las bendiciones caigan sobre ustedes y que disfruten en compartir paz y amor para cada uno de ustedes. Que la alegría que trae esta Navidad perdure en vuestros corazones durante todo el año. Querido hermano Yonet, espero que este año 2019 puedas cumplir todo lo que quieras en el fondo de tu corazón para que así seas muy feliz, un feliz año nuevo para ti. Te quiero. Mis papis, Teresa y Reinaldo, para esta Navidad mi único deseo es que conserven la fe y la esperanza, que Dios me lo colme de bendiciones. Ustedes son el mejor regalo que tengo en mi vida. No saben la tristeza inmensa que me pone al no poder acompañarlos esta noche mágica, que es la Navidad. Les mando un beso enorme y un gran abrazo lleno de amor. Mi Jancito, feliz Navidad, hijo mío. Espero tengas un día lleno de alegrías en compañía de los papitos y de la familia. Recuerda que te amo mucho y te extraño mucho. Gracias, hijo, por tantas alegrías y sonrisas vividas a tu lado. Yo estoy muy orgullosa de ti. Te amo con todo mi corazón. Porque cada día me hace sentir una madre orgullosa. Tenerte como hijo es una de las mayores alegrías de mi vida. No existe en todo el universo un hijo como tú. Por ello te amo con todo mi ser. Feliz Navidad, mi bebé. Eric, mi amor. Hoy es un día especial que quisiera también compartirla con alguien especial como tú. Lo único que necesito es un abrazo y una mirada que aún sin leer tus labios expresen no te quiero. Recuerda lo mucho que te amo. Que pases una feliz Navidad y un feliz año nuevo. Ya estaremos juntos muy pronto, mi 28. Que esta fecha navideña les colme de mucha paz, armonía, alegría y prosperidad a la familia López. Los quiero mucho y extraño. Bueno, no existe nada más bonito que pasar la Navidad con nuestra familia. Porque ellos son los que nos quieren de verdad y siempre estarán con nosotros. Son mi familia y en una fecha como esta no podía olvidarme de ustedes. Los extraño mucho y les deseo con todo el corazón que pasen una hermosa Navidad. Esta noche buena les pediré al niño Jesús que cada Navidad siga teniendo la grata compañía de toda mi familia. Les deseo una feliz Navidad a todos mis amigos y a sus familias que sean felices compartiendo en familia. Los recuerdo y quiero mucho. Desde acá les mando un gran abrazo a la distancia. Lleno de ritualidad, mágica, de paz, amor y sobre todo con muchas bendiciones. Feliz Navidad y prospero año nuevo. Feliz Navidad y prospero año nuevo.